¡Todo esto es culpa tuya! ¡Mía! ¡Oye, yo no! ¡Oye, no quiero hablar de ello, ¿entiendes? ¿A dónde vas? ¿A dónde crees que voy a ir? ¿A dónde vas a dormir en tu auto? Entendiste, cabeza hueca. ¿Pero por qué? ¡Buen, tienes tu cama allá adentro! Yo prefiero dormir aquí a pasar una noche más en esa habitación contigo. ¿Qué? ¿No lo entiendes? Estoy harto de ti. Estoy harto de verte. Estoy harto de oírte. Estoy harto de conocerte. Ahora lárgate. No fue sólo lo que dijo lo que me dolió. Era el hecho de lo que significaba. En ese momento me sentí traicionado. Después de catorce años de sobrellevar al sujeto, un sujeto que virtualmente no se soporta, tenía el valor de decirme cosas como esa. ¡Oye, no hagas eso! ¡Dije que ya basta, tonto! Pero no me importó. Estaba harto de Wayne. Por primera vez en mi vida, realmente quería que se fuera. y entonces Wayne se fue. ¡Oye! ¡Way! 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 ¡Auxilio! ¡Way, no abre la puerta! ¡No puedo! ¡Abre la puerta! ¡No puedo! ¡Way! ¡Way! ¡No puedo! ¡No puedo pagar por esto! ¡Auxilio! ¡Auxilio! ¡No, no, no! ¡No, no, no! Yo tomaré la habitación. Esa noche, Wayne y yo llegamos a un entendimiento. No, yo la tomaré. No, no, en serio, yo la tomaré. No, yo la quiero, en serio. ¡No, está bien, yo la tomaré, en serio! No estoy preocupado, yo, yo quiero la habitación. Sé que no es así, yo la tomaré. No, no es así. Al final, papá lo necesita, Wayne. Yo me mudaré. La niñez es una lucha. Y en la lucha por separarnos uno del otro, Wayne y yo también luchamos por quedarnos juntos. Y en vez de separarnos, tuvimos que lastimarnos. Y al final, hicimos lo que teníamos que hacer. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no. Vale. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.